eso no es nuevo ahí está Rosa María a ver, vamos adelante, ponla por favor por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenja Fujimori, como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravata de alevosía en caso Barrios Altos caso La Cantuta, lesiones graves caso Barrios Altos los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cual en tal virtud le impusieron 25 años de pena privativa de libertad vencerá el 10 de febrero del año 2032 muy bien, el tribunal cumplió con su deber y de acuerdo con el artículo 289 y la sexta cláusula de las reglas que se emitió en su día preguntar al acusado y al fiscal su respuesta impugnatoria frente a la sentencia el acusado se servirá a acercarse a su defensor pregunta al acusado señor presidente interpongo recursos de nulidad conforme a la ley concede inmediatamente el recurso de nulidad interpuesto fiscal señor presidente la fiscalía encuentra regalada la ley y la sentencia y sustentada en los hechos probados está conforme con la sentencia perfecto hasta ahí es rosa maría adelante muy bien ustedes lo habían escuchado vamos a hablar un poco de estas amnistías algunas encubiertas y no tan encubiertas en 1995 el gobierno de Alberto Fujimori a través del congreso que cerraba quería una ley de punto final como las leyes que trataron de pasarse en Argentina y al final del día bueno lograron una amnistía para el grupo Colina obviamente involucrando a los militares a los oficiales que intentaron derrocar a Alberto Fujimori en 1992 de tal manera que pasaban ese contrabando unos con otros para que nadie dijera nada pero los familiares de las víctimas del grupo Colina obviamente interpusieron todos los recursos posibles y la corte interamericana fue absolutamente clara y esa es la razón doctor explíquelo por favor en el caso de Río Santos por lo cual las amnistías y los indultos están prohibidos y esa es la razón por la cual Alberto Fujimori fue regresado a la cárcel por esa razón porque en el 95 el congreso dio una amnistía y la sentencia se pronuncia sobre eso sí sí efectivamente es correcto lo que mencionas hay que sí hacer un poquito de historia señalar que efectivamente la ley de amnistía del 95 se da como consecuencia que el poder judicial ya había iniciado investigaciones y había identificado por lo menos cinco integrantes del destacamento colina y sobre los cuales había inclusive editado un mandato de detención por lo tanto es una reacción como suele ocurrir a la actuación del sistema judicial muy sometido ese tiempo pero sobre la base de algunas personas que como la jueza Antonia Siquicura y que decidieron actuar de manera independiente la corte actúa frente a esa ley de amnistía marzo del año 2001 sale la universalmente conocida sentencia del caso Barrios Altos en los que la corte marca un hito en el derecho internacional en el sentido de asumir una atribución de dejar sin efecto una norma interna por primera vez ocurría eso a nivel internacional lo hace la corte interamericana en el caso Barrios Altos y con ello sienta un precedente de carácter universal para declarar que las amnistías las prescripciones y cualquier otro eximente responsabilidad como dice la sentencia están prohibidos en crímenes contra los derechos humanos luego la corte aclararía de que eso efectivamente también comprende obviamente los crímenes contra la humanidad eso desencadenó el inicio de juzgamientos en el caso de Perú pero también en Chile en Argentina en Paraguay en Uruguay se convirtió en una sentencia que que marcó una suerte de referente en la protección en cuanto a la promoción de la justicia en crímenes contra los derechos humanos por lo tanto como tú dices la ley de amnistía no son una novedad en el caso de Perú lamentablemente y esta termina de alguna manera queriendo beneficiar a ese mismo grupo de personas que el año noventa y cinco pretendió auto excluirse de responsabilidades luego el año dos mil mil diez con el con el presidente García y ahora es una suerte de este tercer intento para cerrar la acción de la justicia impedir el derecho de acceso a la justicia de parte de las víctimas y creo que ahora se vuelve un poco más más tosco y más brusco porque claro se da en el contexto de una gravísima crisis política que da cuenta de que es una suerte de intromisión abiertamente inconstitucional del poder legislativo que le quiere decir al pueblo oye vas a resolver estos eso no no es inadmisible un estado de derecho ahora en el año noventa del noventa y cinco digamos al dos mil que dura el gobierno de Fujimori muy poco al lina se pasea libremente pero luego no es cierto una vez que sale esta sentencia lo que la sentencia le está le ordena al estado peruano es juzgar a todos los responsables y se produce el juzgamiento de todos los responsables si si se declara esos son de lesa humanidad o sea eso eso es lo que pasa eso no va a cambiar la reacción del sistema judicial es esa ahora eso no lo cambia una ley de congreso o sea no es una ley posterior se está pretendiendo lo que lo que lo que lo que quiero y tiene mucho que ver con esta suerte de ojeriza animadversión contra el sistema interamericano porque claro la acción de la justicia peruana en crímenes contra los derechos humanos en los que está directamente involucrado Alberto Fujimori tanto así que fue condenado por el crimen de barrios altos pero efectivamente la reacción del sistema judicial ha sido una reacción correcta el sistema de justicia peruano probablemente sea uno de los que mejor ha recepcionado la jurisprudencia de la corte interamericana este y me parece que ese es un dato sumamente importante de lo que lleva a lugo puede ser la respuesta del poder judicial del sistema de justicia frente a una norma de esa naturaleza ahí vamos a ir un instante por control y cuando sale la ley de amnistía si no lo que le quería preguntar es en el caso de Fujimori que hoy día goza de un indulto espurio y está el estado peruano en desacato de una sentencia de la corte interamericana público de desacato los familiares de las víctimas han vuelto a presentar a la corte una motivación esta semana manifestando su preocupación por este proyecto de ley y la corte ha pedido información al estado peruano es correcto y ayer la corte se ha pronunciado diciendo que esto es una amnistía encubierta sí sí efectivamente este la semana pasada se hizo un pedido de medidas provisionales a la corte interamericana en realidad es un procedimiento aparte del proceso de supervisión por el tema del indulto en el tema del indulto la corte es probable que frente al informe que el estado peruano emitió hace unas tres semanas atrás probablemente la corte llame a una audiencia de supervisión y cumplimiento aparte se ha hecho se ha iniciado un procedimiento de medidas provisionales por la ley a partir del caso barrio salto la cantuta y otros casos que tienen sentencia de la corte interamericana y que serían directamente afectados por esta norma vamos a esperar cuál es el informe del estado peruano este vamos a ver si es que el ejecutivo marca una diferencia de con el con el accionar del congreso a la república yo tengo mis dudas sinceramente creo que va a actuar de la misma manera que actuó como que mirando al costado o al techo este como lo hizo en el caso del indulto y la corte probablemente reaccione inmediatamente contra Perú de nuevo ahí hay un espacio de confrontación este que se va a ir creo desarrollando en la siguiente semana no de eso no tengo claro ahora falta una segunda votación en el congreso la aprobaron en primera votación con más de 60 votos o sea que parece que viene vienen muy contentos ¿cómo afecta esto a Alberto Fujimori si es que esta norma se aprueba? esto va a ocurrir porque uno de los principales beneficiados busca ser Alberto Fujimori yo tengo la impresión que la norma también tiene como objetivo de que cuando se produzca esta audiencia de supervisión ante la corte por el tema del indulto la representación del estado diga oye disculpa pero en el Perú no hay crímenes contra la humanidad por lo tanto no me busquen aplicar estándares internacionales que no tengo en mi legislación creo que ese también es un objetivo y ahí han estado un poco midiendo las posibilidades de darle al estado a la representación del estado ante el sistema interamericano un instrumento legal para seguir sosteniendo de que en litigios internacionales más vale la sentencia de un tribunal nacional como el estado constitucional que las decisiones de un tribunal internacional como la corte interamericana sin duda alguna es uno de los grandes beneficiados de esta norma especialmente en el caso pativilca creo yo que es donde va a pretender manejurar ahora para los casos que están en giro y en ejecución de sentencia también la respuesta de cualquier juez peruano es decir no señor esa norma es inconstitucional atenta contra la convención interamericana yo no la aplico por control difuso ¿verdad? exacto sí eso me parece que esa va a ser la respuesta del poder judicial como te decía los tribunales que han juzgado derechos humanos que están en la corte penal nacional en realidad tienen una jurisprudencia yo diría que se ha ido consolidando en los últimos años en términos de la valoración de la gravedad de los crímenes contra los derechos humanos los estándares para calificar o no a un crimen de derechos humanos como el crimen de la humanidad el estándar de valoración de la prueba en crímenes contra los derechos humanos esos estándares se han ido desarrollando y consolidando en el tiempo frente a eso digo no creo que los jueces digan oye disculpen pero la ley de los pirilos y nos ha abierto la luz de la vida y hemos estado durante 20 años no creo que esa sea la reacción ni de los jueces de la corte penal nacional y tampoco los jueces de la corte suprema que también han ido confirmado e inclusive desarrollando mucho más las sentencias en materia de derecho internacional es decir ahí va a haber un problema muy serio y me parece que como tú bien lo sostienes el poder judicial va a tomar la alternativa del control difuso inconstitucionalidad inconvencionalidad y por lo tanto esto no se aplica en estas circunstancias de la corte de la corte que se aplica de la corte